Los pilares de las finanzas personales exitosas, logra la libertad financiera. Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal de YouTube donde hoy exploraremos uno de los temas más cruciales para nuestra vida cotidiana, las finanzas personales exitosas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lograr la libertad financiera y tomar el control de tu vida económica? Si es así, has llegado al lugar correcto. En este artículo, te guiaré a través de los pilares fundamentales de las finanzas personales exitosas, proporcionándote consejos prácticos y estrategias probadas para construir un futuro financiero sólido y próspero. Pilar 1. Establece objetivos financieros claros. El primer paso para lograr el éxito en tus finanzas personales es establecer objetivos financieros claros y alcanzables. Sin metas definidas, es como tratar de navegar en un océano sin brújula. Aquí tienes algunos consejos para establecer tus objetivos financieros. Te invito a quedar hasta el final de este video. Tendrás información potencial para el éxito financiero. 1.1. Corto, mediano y largo plazo. Divide tus objetivos en categorías de corto, 1 a 2 años, mediano, 3 a 5 años y largo plazo, más de 5 años. Esto te ayudará a priorizar y planificar de manera más efectiva. 1.2. Específicos y medibles. Define tus objetivos de manera específica y cuantificable. Por ejemplo, en lugar de decir quiero ahorrar dinero, establece quiero ahorrar 10,000 pesos en los próximos dos años. 1.3. Realistas y alcanzables. Sé realista acerca de tus metas. Asegúrate de que sean alcanzables según tus ingresos y situación financiera actual. 1.4. Tiempo límite. Establece plazos para cada objetivo. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado. Pilar 2. Presupuesto y control del gasto. Un presupuesto sólido es esencial para mantener tus finanzas personales en orden. Aquí hay algunos consejos para crear y mantener un presupuesto efectivo. 2.1. Registra tus gastos. Lleva un registro detallado de tus gastos mensuales, incluyendo gastos fijos, alquiler, hipoteca, servicios públicos y variables, comida, entretenimiento. 2.2. Crea un presupuesto. Basado en tus ingresos y gastos, crea un presupuesto mensual que te permita ahorrar e invertir una parte de tus ingresos. 2.3. Prioriza tus gastos. Identifica áreas en las que puedas reducir gastos innecesarios y asigna ese dinero a tus objetivos financieros. 2.4. Ahorro automático. Configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorro o inversión para asegurarte de que estás ahorrando regularmente. Pilar 3. Gestión de deudas. La deuda puede ser un obstáculo importante en el camino hacia el éxito financiero. Aquí te mostramos cómo manejarla adecuadamente. 3.1. Evalúa tus deudas. Haz una lista de todas tus deudas, incluyendo saldos, tasas de interés y plazos. Esto te ayudará a comprender la magnitud de tu deuda. 3.2. Prioriza la deuda de alto interés. Comienza pagando las deudas con tasas de interés más altas, como las tarjetas de crédito. Paga más del mínimo siempre que puedas. 3.3. Consolidación de deudas. Explora opciones de consolidación de deudas si tienes varias deudas con tasas de interés altas. Esto puede reducir tus pagos mensuales y simplificar la gestión de la deuda. 3.4. Evita nuevas deudas. Una vez que estés en el camino de pagar tus deudas, evita adquirir nuevas deudas innecesarias. Pilar 4. Ahorro e inversión. El ahorro y la inversión inteligente son fundamentales para lograr la libertad financiera. Aquí tienes algunos consejos. 4.1. Fondo de emergencia. Crea un fondo de emergencia con al menos 3 a 6 meses de gastos. Esto te protegerá en caso de imprevistos. 4.2. Plan de jubilación. Contribuye regularmente a un plan de jubilación, como un 401k o un IRA. Aprovecha las contribuciones de tu empleador si las ofrecen. 4.3. Diversificación. Al invertir, diversifica tu cartera para reducir el riesgo. Considera acciones, bonos, bienes raíces y otras inversiones. 4.4. Educación financiera. Continúa educándote sobre inversiones y finanzas personales para tomar decisiones informadas. Pilar 5. Generación de ingresos pasivos. Una de las claves para alcanzar la libertad financiera es generar ingresos pasivos. Estos son algunos métodos para lograrlo. 5.1. Inversiones. Las inversiones en acciones, bienes raíces y fondos indexados pueden generar ingresos pasivos a través de dividendos y apreciación del capital. 5.2. Propiedad de negocios. Si tienes una idea de negocio, considera la posibilidad de convertirla en una fuente de ingresos pasivos. 5.3. Ingresos por alquiler. Si tienes propiedades adicionales, considera alquilarlas para generar ingresos mensuales. 5.4. Crowdfunding de inversiones. Explora opciones de crowdfunding de inversiones que ofrecen oportunidades de ingresos pasivos. Pilar 6. Educación financiera continua. La educación financiera es un pilar crítico para el éxito financiero a largo plazo. A medida que evolucionan los mercados y cambian las circunstancias económicas, es esencial mantenerse informado y actualizado. Aquí hay algunas formas de continuar tu educación financiera. 6.1. Lectura. Dedica tiempo a leer libros, blogs y artículos sobre finanzas personales e inversión. Los autores expertos a menudo comparten consejos valiosos y estrategias probadas. 6.2. Cursos y seminarios. Considera tomar cursos en línea o asistir a seminarios financieros locales. Muchos de estos recursos están disponibles de forma gratuita o asequible. 6.3. Consulta a profesionales. Habla con asesores financieros o planificadores certificados. Pueden ayudarte a crear un plan financiero personalizado. 6.4. Redes sociales y comunidades. Únete a grupos y comunidades en línea relacionados con finanzas personales. Participar en discusiones y compartir experiencias puede brindarte conocimientos valiosos. Pilar 7. Mentalidad positiva y paciencia. La mentalidad es un aspecto crítico de las finanzas personales exitosas. Mantener una mentalidad positiva y ser paciente es fundamental en este camino. 7.1. Enfrenta los desafíos. La vida financiera puede tener altibajos. Enfrenta los desafíos con determinación y busca soluciones en lugar de desanimarte. 7.2. Evita las decisiones impulsivas. No tomes decisiones financieras importantes bajo la presión de emociones. Tómate el tiempo necesario para evaluar las opciones. 7.3. La paciencia es clave. La inversión exitosa a menudo implica un horizonte a largo plazo. No esperes resultados inmediatos y evita la tentación de mover tu dinero constantemente. 7.4. Aprende de los errores. Todos cometemos errores financieros en algún momento. En lugar de lamentarlos, aprende de ellos y utiliza esas lecciones para mejorar. Pilar 8. Monitoreo y ajuste constante. Las finanzas personales no son estáticas y tu plan debe adaptarse a medida que cambian tus circunstancias personales y económicas. Aquí tienes algunas consideraciones finales. 8.1. Revisa regularmente. Programa revisiones regulares de tu presupuesto, metas financieras y cartera de inversiones. 8.2. Ajusta según sea necesario. Si experimentas cambios significativos en tus ingresos, gastos o metas, ajusta tu plan financiero en consecuencia. 8.3. Celebración de logros. Celebra tus logros financieros, ya sean grandes o pequeños. Esto te motivará a seguir avanzando. 8.4. Comparte conocimientos. Comparte tus conocimientos financieros con amigos y familiares. Ayudar a otros a alcanzar el éxito financiero puede ser gratificante y fortalecer tus propios conocimientos. Conclusión final. En tu búsqueda de finanzas personales exitosas, recuerda que se trata de un viaje continuo y en evolución. Establece metas claras, crea un presupuesto sólido, maneja tus deudas, ahorra e invierte de manera inteligente, busca ingresos pasivos, educa constantemente, mantén una mentalidad positiva y sé paciente. A medida que aplicas estos pilares fundamentales en tu vida, estarás un paso más cerca de la libertad financiera y la seguridad económica. Si te ha gustado este video y artículo, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook para más consejos financieros y contenido relacionado. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia un futuro financiero más brillante. Hasta la próxima.